¿Qué pasa con los prestadores turísticos de la zona? Han habido nuevas empresas, nuevos prestadores, nuevos complejos, nuevos lugares que han ido haciendo crecer la zona y la realidad es que todos los años estamos con la misma problemática de que no tenemos un servicio de transporte público que conecte la zona de San Rafael con los reyunos, ya sea para turistas, para locales o para trabajadores de la zona. En los meses de enero y febrero logramos que el servicio de transporte público suba hasta el lugar de los reyunos, solamente enero y febrero, después todo lo que es el resto del año no está subiendo actualmente, inclusive ahora estamos a dos días de arrancar la temporada alta de invierno y se nos ha confirmado que no va a haber ni una sola frecuencia de transporte público que vaya hacia los reyunos. Lo que pedimos es poder conectar esas frecuencias que van hasta Villa 25 de Mayo, es simplemente extenderlo 8 kilómetros hasta los reyunos para poder conectar a la zona con este transporte público. Lo que nos está faltando también por el lado de la parte privada de transporte y por el lado del Estado, que es quien concesiona estas rutas, que puedan ayudar a conectar a un servicio de transporte público que es tan necesario para el desarrollo de cualquier zona turística, entendiendo que el motor de San Rafael es el turismo y acá en esencia los dos lugares centrales de actividades de turismo aventura, de actividades de esparcimiento y por los cuales el turista elige San Rafael, es Valle Grande y los reyunos. Con una preocupación importante, tanto desde la dirección de turismo, quienes también ofrecen los distintos puntos turísticos de San Rafael, como se explicó claramente, digo, los desarrollos que tenemos en los distintos puntos son muy importantes acompañarlos desde el Estado incluso, para que esto pueda dar otro mayor impacto, ¿no? Sin duda que desde el Consejo Liberante, como integrante de la Comisión de Educación Vial y todo, el cuerpo obviamente comprometido en trabajar, en exponer y también visibilizar estas problemáticas que hacen a que San Rafael termine quedando afuera muchas veces de lo que tiene que ver con las decisiones políticas, específicamente de transporte de la provincia, ¿no? Así que en este sentido nosotros vamos a acompañar con un proyecto de declaración en donde claramente solicitamos que lo que se debe designar para las empresas turísticas de transporte nuestra, que se suman al turismo y de esta forma garantizar también de que las empresas de transporte puedan de alguna manera percibir lo que tiene que ver con subsidios nacionales que los deriva el gobierno de la provincia para los recorridos de estas distintas líneas que se están solicitando.